Estimado estudiante, bienvenido. Hoy día aprenderás a utilizar un notebook que te permitirá generar imágenes solo escribiendo algunas frases de texto. Toda la ejecución se realiza desde la web, por lo que no es necesario instalar nada. En primer lugar, quiero presentarles algunas fotos que he generado mediante este aplicativo. Para que se den una idea clara de lo que podrían conseguir, estas imágenes fueron producidas a una resolución de 592 x 592, a excepción de la última foto que tiene una resolución de 480 x 480. Se recomienda producir imágenes a una resolución razonable, ya que consume recursos de la GPU ofrecida desde la nube. Colab delimita el uso de su GPU. Cuando gastas una cierta cantidad de memoria, no podrás ejecutar el notebook hasta la siguiente semana. Si quisieras aumentar la resolución de las imágenes generadas, al final de esta lección te enseño una manera de cómo poder hacerlo. A continuación, te presento las imágenes. En algunas de estas imágenes se definieron algunos estilos artísticos. y c 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este nudo está alojado en Colab. Puedes ingresar con cualquier cuenta de Google. En primer lugar, estaremos ejecutando estos bloques de código uno por uno. Hacemos clic aquí. Ejecutar de todos modos. Está terminado. Ahora ejecutar este bloque. Este valor es importante. Aquí estará mostrando el uso de memoria que has estado utilizando, de la GPU que te han prestado. Ahora comencemos a instalar las bibliotecas necesarias. Hacer clic aquí. Y esperar un cierto lapso de tiempo. Cuando este botón vuelva a normalizarse, significa que todo se instala. También aparecerá un mensaje. También aparecerá un mensaje. Instalación finaliza. Ahora, en el apartado selección de modelos a descargar, de manera predeterminada, está seleccionado el modelo más conveniente. Ese modelo estaremos utilizando. Ejecutamos este bloque de código. Y esperar un cierto lapso de tiempo. Ahora, tenemos que realizar la carga de bibliotecas y definiciones. Hacemos clic en este bloque. Y esperar un cierto lapso de tiempo. En el apartado, herramientas para la ejecución, en la sección parámetros, estarás agregando todos los datos relevantes para generar la imagen que estás buscando. En textos, puedes escribir varias frases, para así hacerle entender a la guía que quisieras generar. Se recomienda usar palabras en inglés. A modo de ejemplo, podemos digitar. Hacer una separación digitando barra vertical. De esta manera, separamos los textos que vamos agregando. Y así se aplica la mezcla entre estos textos. Black World Bright Sun En ancho y alto, estamos definiendo la resolución de la imagen. En ancho y alto, puedes elegir esa resolución estándar o una superior. Para este ejemplo, utilizar la resolución estándar. El apartado modelo. Se ha elegido el modelo estándar. El modelo estándar. Imagínate. ¿Ok? Este. Este parámetro se utiliza cuando estás utilizando múltiples modelos y quisieras estar cambiándote a los diversos modelos. Si solamente estarás utilizando el modelo estándar, este parámetro no lo estarás modificando. Intervalo de imágenes es el valor correspondiente en relación a la generación de la imagen cada cierto número de iteraciones. Un valor de 50 quiere decir que a cada 50 iteraciones se te mostrará una imagen para que te des una idea del resultado que se ha conseguido hasta ahora. Intervalo de imágenes. Un valor de 50 estándar. Imagen inicial. Esto es opcional. Pero si quisieras que la IA comience con una imagen base. Aquí puedes definir la ruta en donde está ubicada esa imagen para que la IA la tenga como punto de partida. Y estará combinando esa imagen en conjunto con las frases que hayas definido. Un ejemplo así lo vamos a ver más tarde. Imágenes objetivos. Aquí puedes agregar más de una imagen que tengas de referencia. Para que la IA intente lograr algo similar con respecto a las imágenes que les has compartido. Aquí inclusive podrías dejar en blanco el apartado de textos y hacer que la IA solo se base en la imagen o imágenes de objetivo. Shit. Está basado en la variabilidad al momento de la generación. Un valor de menos uno. Siempre habrá variabilidad al momento de hacer una nueva generación. Por lo que una vez creada una imagen que te haya gustado. Lo recomendable sería guardarla. Ya que si vuelves a ejecutar este código. Teniendo shit en un valor de menos uno. La variabilidad estará presente. Y aparecerá una nueva imagen. Max iteraciones. Defines el número máximo de iteraciones. Cuando está en un valor menos uno. Esto no tiene un final. A menos que la memoria de la GPU prestada llegue a su fin. Te recomiendo definir un valor. Ya que a un número muy elevado de iteraciones ya no estarás consiguiendo más cambios representativos. Para este ejemplo definamos un valor de 400 iteraciones. Ya que a cada 50 iteraciones estaremos obteniendo una imagen. Estarán apareciendo un total de 8 imágenes. Ejecutar este bloque. Ahora, hacemos la ejecución. Presionando en este bloque. Y esperar un cierto lapso de tiempo. Una vez transcurrido un lapso de tiempo. Observarás que han aparecido un conjunto de imágenes. Iteración 0. Iteración 50. Iteración 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. A cada 50 iteraciones se crea una imagen. Para así obtener una vista. Ya al haber alcanzado la iteración 400 termina el procesamiento del último bloque. Bueno. Ahora, si quisieras guardar esta imagen, hacer clic derecho, guardar imagen como. Y luego selecciona la ruta de guardar. Ahora, en caso que quisieras generar una imagen. Teniendo en cuenta una imagen inicial como base. Tienes que cargar esa imagen primero. Eso lo haces presionando en este botón. Que dice archivos. Y luego, hacer clic en este botón. Y así elegir la imagen. Desde tu ordenador. Ok. Ahora me encuentro en el apartado imagenes de Google. Y he buscado la imagen de un caballo. ¿Podrías utilizar cualquier imagen inicial? De cualquier tipo. Selecciona una imagen que te guste. Y luego hacer clic derecho. Guardar imagen. Recomiendo que uses una imagen. Que no tenga una resolución muy alta. Mediante este botón, he realizado la carga de la imagen que usaré. Aquí está. Una vez cargado, aparecerá en este apartado. Dependiendo del lugar en donde estés. Aquí aparece. Si hubiese ocurrido un problema de carga del archivo, intenta con otra imagen. O usa una imagen de menor tamaño y resolución. Ahora, tienes que seleccionar el archivo cargado. En mi caso, Black Horse. Hacer clic derecho. Copiar la ruta de acceso. Ahora, nos vamos al apartado parámetros. Y en donde dice imagen inicial, pegamos esta ruta. Control-U. En textos. Digitemos. Post-imprudaciones. Así. Así. Vamos a definir un número menor de iteraciones, pero si estás buscando más detalle, define un número mayor. Para este caso serán 250 iteraciones. Ejecutamos este bloque de código. Y ahora ejecutamos este bloque. Y esperar un cierto lapso de tiempo. Puedes apreciar cómo la imagen inicial es el punto de partida. Y desde ahí empieza a generar los cambios que definiste en el apartado textos. Podemos apreciar cómo el caballo cambia de apariencia, obteniendo un color dorado metalizado. Y se aplica el estilo artístico, post impresionismo. Luego, la imagen se sigue transformando de manera considerable, convirtiéndose el caballo en una criatura misteriosa. Para finalizar, realizaremos otro ejemplo. Ahora utilizaremos una imagen objetivo. De manera similar, con respecto al ejemplo anterior, tienes que subir una imagen. Yo ya he subido la imagen que usaré. Venus, un Pokémon clásico. Seleccionamos la imagen objetivo. Hacer clic derecho. Copiar la ruta de acceso. En el apartado imagen inicial. Digitar. Ahora, en imágenes objetivo, pegamos esta ruta. En textos. Digitar. Ejecutar este bloque. Luego, ejecutar este bloque de código, para comenzar con las iteraciones. Bueno. Una imagen de objetivo, en sí puede aportar en cierta medida en cuanto al resultado final. Es poco probable que consigas un resultado muy similar a eso. También podrías ejecutar este procedimiento solo considerando una imagen de objetivo y sin nada de texto. Pero le costará trabajo llegar a conseguir similitud. Para la obtención de colores, es bastante bueno. Como puedes apreciar, esta imagen incorpora prácticamente todos los colores que tiene la imagen objetivo. Y el otro punto que tienes que considerar que cuando utilizas criaturas, a la IA se le hace más difícil construir una imagen de ese tipo. Ya que esta IA seguramente fue entrenada en base a contenido más realista que contenido de fantasía. Seleccioné esa imagen de objetivo principalmente para que puedas conocer las limitaciones que puede tener un aplicativo de este tipo. De todas maneras, esto podría ser definido como una criatura. Podrías agregar los detalles finales editando esta imagen con un programa de edificio. Para finalizar, les presento una imagen que permite incrementar la resolución de las imágenes que has generado. Ya que crear imágenes de alta resolución desde Colab no es algo eficiente, ya que consume más tiempo y gastarás muchos recursos de la GPU que te ofrece Google. Lo más recomendable sería que generes imágenes de una resolución media y luego incrementes la resolución utilizando esta página, en caso que lo necesites. En la descripción de este video, les he compartido un enlace para que visites esta página. Es una aplicación sencilla de usar. Simplemente selecciona la imagen que quieras incrementar su resolución. Yo ya he seleccionado una. La imagen aparecerá en este costado, indicando su resolución actual. Esta imagen tiene una resolución de 592 x 592. La reducción de ruido no es algo necesario para estas imágenes generadas. Y luego hacer clic en OK. Y luego esperar un cierto lapso de tiempo. Después aparecerá un enlace que te permitirá descargar tu imagen a una resolución aumenta. Obviamente a mayor aumento de escala, más lento será el procesador. Ahora les presento la imagen que he obtenido. Esta imagen tiene una resolución de 2368 x 2368. Y como puedes apreciar, la calidad no se ha perdido. La lección ha finalizado. Gracias por visitar mi canal y apoyar mi contenido. Ojalá que sigas presente en las próximas lecciones. Nos vemos. Que estés bien. Gracias. Gracias.